Progresión aritmética Obvio que es una paliza Bueno, pero eso viene después ¿Hay mucha ropa en el primar? No No hay ropa en el primar, no Una progresión Aritmética es Tú estás en clase pensando en la ropa que te vas a comprar en el primar Tiene el pelo Esto es una progresión aritmética Esto es otra progresión aritmética Esto es otra progresión aritmética ¿Veis por qué son progresiones? ¿Qué es lo que se repite? ¿Qué es lo que hay en común? En la primera le suma uno ¿Eh? Se puede ser guapo y lista a la vez ¿Veis? ¿Pero tú no has dicho en común las tres? Que tienen en común las tres y tienen una cosa en común Que suman Que están sumando Alejandro Quiero que entiendas Que no basta con que lo entiendas aquí Que luego te tienes que ir a tu casa y trabajar Te voy a mandar ejercicio Perdona Lo siento pero yo soy así de bruto Soy así de bruto y pongo estos ejemplos ¿Vale? Esto lo grabo en vídeo y quien quiera que me denuncie Que me da igual Oh, no le estoy diciendo no sé qué a unos menores Como yo sé hacer el amor No lo hago más Lo hago una vez Y ya está Como ya sé hacerlo ¿Vale? ¿No? O sea, tú una vez Tú como siempre Con lo que te gusta Con lo que no te gusta Y si la primera vez no te gusta Que ya no Vale, vale No, ya está Ya está Ya está No 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 vamos a enterrar ese tema Cristiano Ronaldo Cuando tenía 11 años Sabía tirar falta Seguro Sabía golpear la pelota Dijo Como ya se golpea la pelota Pues ya no la golpeo más No Ha tenido que estar trabajando Y mira que yo odio profundamente A todo lo que sea el fútbol Y especialmente el Real Madrid No me gusta Pero es un ejemplo de esfuerzo De esfuerzo y de continuidad Si hubiera dicho Ya sé golpearlo Y no lo hubiera hecho más No hubiera llegado hasta donde está ¿Vale? Son dos cosas Por hacer las cosas una vez ¿Sabes? Hacerlas Y luego No creo yo Que a una persona Que hace las cosas Todos los No creo yo Que cuando eras pequeña África A tu madre Le gustara cambiarte los pañales No creo Vale Por eso te digo Que hay cosas Que hay que Que hay que hacerlas Te gusten o no Y tú eres responsable ¿Vale? Y como tú eres responsable De tu futuro Tú sabes que hacer esto Es bueno para tu futuro Y lo vas a hacer ¿Vale? Bueno ¿Te guste o no te guste? Porque tu madre Podría haber dicho No me gustan menos los pañales La dejo cagar Y te gusta o no te gusta Te gusta hacerlo Te sientes orgullosa Claro Claro Y es una muestra ¿De qué es? O sea Es algo desagradable O sea Agradable no creo que sea Y sin embargo tú dices Que te gusta No Yo quiero ir por ahí O sea Es algo desagradable Y sin embargo Tú dices que te gusta ¿Por qué te gusta? Vamos a ver Ah Hay una verdad Y él dice que no sé Si no te gusta Porque me gusta Porque Se ríe Y me da la plaza Porque lo quiere mucho Porque lo quiere Hace cosas que no le gustan Porque lo quiere Pero si te está diciendo Lo que le gusta No hay mucho Porque lo quiere mucho Pero es desagradable Quiero decir Cambiar un pañal No es agradable Pero 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 es lo que hay Pero lo hace Porque lo quiere Igual que tu madre Te cambió a los pañales Porque te quiere Y entonces No es roma ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno No es una lástima Es algo que es necesario Una forma Yo creo que cuando el niño sea mayor A su tía Hará cosas por ella Porque ha visto que Que Claro Que la quiere O sea Tú Tú más cambias A los pañales Tú me quieres O sea Y si tú me quieres Yo Yo O sea No O sea Claro O sea Es lo Vamos a ver Yo lo que quiero Es que pilláis el concepto De empatía ¿Quién sabe lo que es la empatía? ¿Os podéis poner por un momento En el lugar de vuestras madres O vuestros padres Y pensar lo que es Tener un niño? Lo que tú puedes querer A esa persona Yo no tengo niño Yo solo tengo la perra Y tiene que ser Claro Tiene que ser Como lo de la perra Pero multiplicado por millones Lo que tú sientes Por un niño Yo creo que Una manera Que tenéis que De devolverle eso Que os han dado Que os llevan dando Y que os darán Hasta que se mueran Porque eso no se deja De querer a nadie A un niño Es imposible Vamos Digo yo No, no, no Ni aún así No, no, no Una forma De devolvérselo Yo necesito devolverle Si alguien hace algo por mí Yo necesito devolvérselo Yo lo necesito Si tú me haces un favor Pues yo te hago un favor Es estudiando Y yo creo que eso O no lo han explicado No lo queréis entender O sea Si yo veo a mi padre A mi madre Que se están matando Por mí Se están matando Se están dejando la vida O sea Mi padre trabajaba Otro día aquí en la zapatería Y mi madre estaba Otro día fregando Limpiando Haciendo de comer Si yo no estudio Si yo no estudio Si yo no estudio Si yo no les hago caso Si me dicen que llevo una hora Llevo una hora ¿Qué menos? No, no tenemos que hablar de madre Pero ya que ha salido el tema Es que hay que tener una motivación Y como decía mi madre Todo lo que haces es para ti Y todo lo que aprendas es para ti Entonces Yo quiero que cuando os pongáis a estudiar Y os entre la pereza Que os va a entrar Penséis en una motivación Oye Me cago en la mano Mi madre está aquí Pringando Y mi padre pringando Yo no sé Si tenéis problemas Todo el mundo tiene problemas Nadie es perfecto Y no te va a llevar perfectamente Con todo el mundo Alguna vez habrá peleado Alguien con alguien Digo yo Pero ¿Qué menos? Yo sé Yo sé Yo me imagino Que esto cuando salguéis Se os va a olvidar Pero yo espero Tengo la esperanza De que Mañana Pasado O el otro Digáis Joder Para lo mejor tiene razón Me voy a poner a estudiar Y entonces yo habré ganado Bueno Habréis ganado vosotros Yo no gano Bueno El guapo y el listo Ha dicho que Que tienen en común Que se suman ¿Cuánto se suma aquí? Uno Por eso que se suma Se le llama diferencia ¿Cuánto se suma aquí? Dos ¿Cuánto se suma aquí? Tres Tres Y este término Que es donde empieza Se le llama el primer término A1 ¿Vale? Pues hay una formulita Para sacar cualquier elemento A1 El A2 El A3 El A4 El A5 El A6 El A7 Hay una formulita Para sacar cualquier elemento A partir del número ¿Qué posición ocupa el 30? O ¿Cuánto vale A30? ¿Qué es esto? Y esto lo tenéis que aprender memoria Y punto Y no hay más Reglas mnemotécnicas ¿Sabes lo que es una regla mnemotécnica? ¿No? Mnemotécnicas Una forma de aprenderse Algo de memoria Que no tiene en principio Una relación Por ejemplo El A1 Esto se parece a una I De AIDA El A1 De AIDA Noda Es que el menos 1 No sé cómo meterlo Pero yo creo que con esto A N A1 N Da Vale Pues mejor para ti Ya está No dicho nada Ahora Como tú mañana no te la sepas Como yo no te la pregunté El próximo día No te la sepas Te va a enterar Te la sabe o no Os puedo mandar Hace 20 copias Ahora mismo Mañana tenemos que terminar Vamos Tú vienes Yo te lo corrijo Y te vas Estará Alejandro No ha terminado Vendrá Esta fórmula La tenéis que saber ¿Vale? Voy a usarla ¿Cómo la uso? Por ejemplo De esta El primer término es 2 Muy mal Y la diferencia es 2 No me gusta Prefiero este Y diréis ¿Por qué? Porque el primer término es distinto A1 es 4 Y D es 3 Entonces la fórmula sería A N O A sub N A1 Que es 4 Más N Menos 1 Por D Porque la he escrito yo así ¿Vale? Esta es la fórmula La voy a probar ¿Vale? La voy a probar La voy a probar ¿Vale? Voy a calcular A7 ¿Cómo? Explícame cómo lo ha explicado el maestro Pero si te has enterado Si sabes explicarlo Dime qué has hecho Que no lo he hecho yo ¿Esto? Es un término cualquiera Ahí está El primer término primero A1 Que es 4 Ahora viene otra Menos 1 Por La diferencia Que es 3 Alejandro Tú no preguntas Ella sí Ella se expresa Y dice Hostia Pues no me entero Como tú lo ha explicado Pero con el maestro sí Te quiero así Te quiero activo No te quiero Pues no se ha enterado Bueno No te has enterado Vamos a enterarnos Entonces Si quiero calcular A7 A7 sería 4 Más Y donde n Donde pone n Pongo 7 7 menos 1 Por 3 ¿Esto cuánto es? 6 por 3 Más 4 Anda Mira 22 Vamos a ver Que es más fácil ¿Usar la fórmula O ir sumando de 3 en 3? O sea La fórmula Imagina que te piden A100 A100 sería 4 Porque empieza en el 4 Más 100 Menos 1 Por 3 Recordad Que yo soy profesor Pero también soy alumno Yo soy profesor Y alumno 99 Y guapo Listo y guapo No, no, no Primero se hace la multiplicación Y luego la suma 99 por 3 297 Más 4 301 Aquí no pone casi Las cuentas las tienes que hacer tú Hombre Te crees tú que pone aquí casi Sí, por ahí está O se lleva las cosas O se lo olvidan En fin ¿Borro? ¿Habéis copiado esto? Pues es que yo estoy aquí para explicar Para que ustedes lo copien No, no, no No, no No, no No No